Salieron de madrugada, subían al canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas, a lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del Fitayo Tu padre les dio un consejo, cuando a partir se ha prestado Me viene el mellejo, porque la vida se acaba Las palabras del viejo, los tres hermanos pensaba Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegan, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos dos rivales, y de torrentores surgieron Contando tragos pacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los acosa el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas